Generamos la difusión del management japonés a las organizaciones, a las cámaras, de todo aquello que esté a nuestro alcance, nosotros generamos capacitación, generamos charlas de sensibilización en la 5S, que es la base de la estructura del management japonés, muy arraigado, que son 5 palabras en japonés, que son seire, seiton, seiso, seikuse y sitsukuse. En japonés no es el mejor, pero bueno, seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y generar el hábito, la disciplina para que se progrese en las organizaciones, en la vida familiar, en las escuelas, ¿cierto? Esto es amplio, a 5S es en la vida en general.